Un match entre Tonko, con Janklobanda, digo, con Pelo, con Winstar, resetean. Es Counterpick. Es Counterpick, bro. ¿Cómo así? Vamos a tirar Pokémon en la primera. ¿Para el torneo? Ah, esto es Birria, pues. Una tarde más en Santa María. Un Pikachu en su empato. Es que tú me das madera, pero por favor, venga conmigo. Este, este hecho tiene bastante control sobre lo que está pasando. Este stage es muy bueno para Pikachu, porque como ustedes sabrán, Pikachu es el Pog de pobre. Básicamente hace todo lo que hace Pog, nada más que de otra manera. Tiene su Up Smash, que pega duro, pero en esta pista lo puede aprovechar bastante, porque se muere temprano. Tiene sus proyectiles para hacer daño y aguerraciones, y también tiene un buen NERD. Se puede usar de la misma manera que Pog. No se retoman, agarra de vuelta, se neutraliza un poco porque ya tiene bastante control sobre lo que está pasando. Y Madara no suelta el celular. Está bueno el chat. No se ve en la pantalla, pero ahorita mismo J-Cam está enrollando el cable del control. De una manera bastante efectiva. Ya lo logró guardar. No se ha durado mucho. Ya como ven se está retirando por la parte de atrás, al baño probablemente. Está muy bueno el local. Este, de verdad, aquí juegan Magic. El local se llama Epic Pro Store. Aquí en Aguadulce, para los que les guste jugar Magic, los que les guste jugar Mario, Pokémon, 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 Game... Detrás del Global Bank. Este, todas esas vainas. Aquí es un hub, donde la juega feliz. Aquí es la idea de comprar cartas, comprar Playmates, todo eso. Además de que también tiene control para jugar. Es una comunidad bastante activa de... Y ahí... ¿De pollo? ¿Cómo vas? ¿Qué hay comida? No acabo de comer. Gracias. No acabo de comer, gracias. ¿Qué hay comida? 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 ¿Qué hay comida,ifer? ¿Qué hay comida,ifer? Pero creo que Pikachu ya está controlando el macho por la mayoría del tipo pero vamos a desarrarraparse. ¿Por qué tiene el tag de Ana que es Allard? ¿Eso qué es? En el primer match... El primer match lo toma Posse. ese ángel vuelven con el random yo pensé que después del primer match íbamos a ver la chica se fue está mostrando su Pikachu que lo ha sacado varias veces en el final de Warpack por ejemplo contra él lo sacó bastante bueno se arriesgó se arriesgó no escogió al personaje counterpick realmente no él sabrá lo que hace pero siento que con Chica hubiera sido mucho más hubiera estado más safe hubiera sido mucho más safe algo tiene que estar arreglado acuérdate que Melee se escribe ah sí Melee tiene su guión siempre puro arreglo por detrás y que buena cap no sé qué es la cap pero si es buena gracias bro que amable el edgeguard vayó el offkill tenía que meter el offkill este stock te la estoy haciendo más de lo que debería ya van casi minuto y un 10 primer stock lo gana Pelo lo gana le abofeteó con la cola y que coge con la rodilla que dicen en la plataforma jowel con el offkill uy muy buena muy buena quiero también agradecer a todas las personas que vinieron este muchos no pudieron venir la verdad no es uso a nadie yo sé que todos tienen compromiso en esta fecha una de las pocas que uno puede pasar el tiempo con la familia pero los que de verdad sacaron tiempo para venir de panamá por ejemplo jay camp árbol los muchachos de maría básicamente nadie de los de las personas que están jugando somos de aquí a Guadulce todos somos de otras ciudades pero sacamos el tiempo y vivimos acá nos reunimos un punto céntrico bastante bueno para el interior me parece que el 2019 va a ser un buen año si las cosas siguen como se están empezando ahorita por lo menos para la comunidad de en mayo también hay muchos jugadores de macho 4 que no se suscribieron pero están viendo el partido están viendo el torneo y de verdad que he visto comentarios que les gusta mucho que quieren aprender a jugar a mí y eso al final es bueno así es así es mili forever el mejor juego el mejor smash hey hey gox hablando del mejor smash ajá ¿cuáles son tus expectativas del smash bros ultimate? bueno para decirte la verdad me parece que depende de quien lo vaya a jugar o sea si hay una persona que le gusta un personaje de nintendo le gusta jugar con su amigo le gusta el party y la vaina ese es el juego de cumpleaños si pero mili también es un juego de cumpleaños el tema es era era un juego de cumpleaños ya sea un hardcore game bueno si que le saca a venida como el ebola le queda sangrado un juego de cumpleaños ganó el muchacho jose pero bueno hay gente que le gustan los juegos es otra mecánica de verdad a mi no me parece bueno se acabó la mecánica de smash 4 que muchas se van a trasladar a smash ultimate pero sigue siendo un juego competitivo y me parece que es un excelente juego y me parece que es un juego de cumpleaños